¿Cómo tener tus besos? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo haré para tenerte en mis brazos como fue ayer? Acariciaré tu cuerpo y toda tu ser Ese dulce veneno que brota en toda tu ser Ya que estoy tan desesperado Quisiera encontrarte y decirte lo mucho te extraño Mas no dejo ya de pensarte Volver al pasado y tenerte como lo soñé Como un mago del tiempo así quiero estar En busca de tu risa, tu boca y tu piel Como un mago del tiempo así quiero estar Mirándote a los ojos Volverte a besar Volverte a besar Para vos amigo Alberto Díaz ¿Cómo tener tus besos? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo haré para tenerte en mis brazos como fue ayer? ¿Cómo haré para tenerte en mis brazos? ¿Cómo haré para tenerte en mis brazos como fue ayer? ¿Cómo haré para tenerte en mis brazos como fue ayer? No dejo ya de pensarte Volver al pasado y tenerte como lo soñé Como un mago del tiempo, así quiero estar En busca de tu risa, tu boca y tu piel Como un mago del tiempo, así quiero estar Mirándote a los ojos Volverte a besar 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 Volverte a besar